Esta hermosura de palacio en San Pancras Al lado de la librería británica que es ahora del muestro de frente Esta parte frontal es un hotel, el San Pancras Renascente Hotel Y allá la estación de trenes Y aquí al interior de la construcción Esta estación internacional Con esta escultura gigante de dos personas que se encuentran Después de quien sabe que aventura o viaje La librería británica, una de las más grandes del mundo La parte de aquí afuera sí está moderna Esta es la reliquia que se llama la librería del rey Y fue la biblioteca que tenían los reyes Esta llena como de tesoros y de papiros Y de tesoros muy antiguos esta parte que es una exhibición Partituras originales de Mozart Notas de Oscar Wilde por ejemplo Es Lindy Hall Market Y vamos a comer alguna cosita Aquí en el distrito financiero Una antigua construcción Un antiguo edificio Bueno ya estando aquí en el puerto De pierre Vamos a coger un barquito Pero es de transporte público Lo tiene una concesión que es Uber Pero lo paga uno y lo toma igual que el metro o los buses Este es el barco El mismo en el que vamos Esta es la zona del Whitehall Con oficinas públicas Y unos jardines abiertos A la gente Que le baja las revoluciones a uno Y el ministerio de defensa por la parte Queda hacia el Támesis Aquí viene ya la gente saliendo Todos son seguramente empleados Desde el invierno Con sus pintas Esas son las que más feas están Espere que salen unas con las pavas Sonido de defensa ¡Vamos! ¡Vamos!